¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo estoy de vuelta con ustedes para traerles un nuevo gameplay para el canal Y pues chicos, el día de hoy tengo otra review, así como lo hicimos con la enredadera reluciente y con la nuez chicletera Acuérdense que también les dije que en esta última versión del juego, perdón, así es, estoy hablando de la última versión, la 8.0.1 Les dije que aparte de las dos plantas que ya les mostré en dos gameplays pasados, que fue la enredadera reluciente y la nuez chicletera También chicos, tenemos un nuevo zombie romano, un nuevo zombie que no había sido activado o no había sido agregado en la búsqueda de Penny Del cual pues no he subido video, ayer iba a hacer un directo pero ya no lo pude hacer Y yo creo que va a ser hasta el día de mañana, domingo, que pues... Bueno, de hecho ahorita todos están en cuarentena, la mayoría están en cuarentena, están en su casa Pero bueno, yo creo que mañana sí es seguro que haga el directo Entonces, bueno, ese es otro tema El zombie que les hablo pues es este chicos, yo creo que ya muchos lo hayan visto en internet Y si no, pues ahorita vamos a ver qué es lo que hace, para eso es este gameplay, para eso es este video Y pues nada, el zombie pues se llama en español zombie escorpión Y pues en el código es el zombie balista romano, de hecho aquí está igual el nombre Y vamos a ver qué es lo que dice su descripción Dice, el zombie escorpión balista de la antigua Roma Lanza una vasija explosiva a la planta que tenga más cerca en su línea Ok, eso está interesante Lanza una vasija explosiva a la planta que tenga más cerca en su línea Sorpresa, esa vasija explosiva tenía un zombie dentro No es sorprendente Bueno, aquí ya nos dice cuál es su función Yo pensé que la vasija que aventaba o que lanza le iba a pegar a la planta Y digamos le iba a estar haciendo daño O tal vez de un golpe la reventaba la planta Pero no, resulta que la vasija lleva un zombie Y es como, son de esos jarrones chicos Del minijuego de jarrones Ok, ves que algunos los rompes y sale algún zombie Este igual, lo que no sé es que Me imagino que lleva zombies romanos Bueno, yo no he visto videos de este zombie Sí vi las imágenes, pero no he visto videos No sé qué zombies lleve Pero yo me imagino que lleva zombies romanos Porque el zombie que maneja esta catapulta Pues ese nada más y nada menos que el zombidito romano Ese zombidito leoncito Entonces, pues nada Tengo un nivel ya preparado chicos Un nivel modificado Bueno, sería el caso del día 29 de tiempos modernos ¿Por qué me salí? WTF En donde pues agregué a este zombie Para que podamos ver qué es lo que hace Así que vamos para allá Vamos a jugarlo Y pues vamos a ver Vamos a entenderlo Cómo funciona Como les había dicho En los gameplays de la enredadera Y de la nuez chicletera Este zombie va a salir en la búsqueda de Penny No he jugado ningún nivel de la búsqueda de Penny No sé si ya esté ahí Pero este Si ustedes ya lo vieron Pues díganme A ver Me llevo este Me llevo esta Esta No sé si llevarme a la Pokra A ver Llevamos a la Pokra Vamos a usar a la Pokra No lo vamos a poner cerca de él Para que no le pegue Y me llevo el aguisante Para pegarle al zombie baliza Para ver cuánto daño aguanta A ver Me voy a llevar Me llevo la comepiedras también Para las lápidas Ojo Ojo con la comepiedra Vamos a quitar este Me voy a llevar a la guisante Y el aguisante Perdón Vamos a poner el corazoncito Para que se guarde Y me llevo una planta explosiva Por si Se me complican las cosas A ver Sale pues Vamos por allá Y bueno Ahí Bueno No sé si ya lo pudieron ver Ya estaba ahí el zombie Esperando Esperando a que inicie el nivel Esto por aquí así Y pues nada Vamos a ver Vamos a ver Que tal se pone Que tal Que tan fuerte es Deberá tener Bueno yo me imagino Que tiene la resistencia De un zombie stain ¿No? Este es un zombie bastante Bueno no es un zombie Es una Una catapulta Y está bastante grande Ok Viene el Zombito Vamos a poner esto por acá Así Zombito dragoncito Ponemos esto Esto por acá Así Ok Otra más por acá Vean ahí está Oh su entrada Es bastante rápida De hecho es más rápida Que la del cardio Ah vean Oh Justo lo que les decía Te avienta zombies romanos Me acaba de lanzar Al A este zombie del escudo Ah vean Oh Genial 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 A ver Si le cae la Si le cae la Este El jarrón A tu planta Te la revienta De un golpe Ojo con eso A ver A ver Se supone que Ok 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 Entonces Como que ahí veo algo raro Porque Se supone que te la debe de lanzar Te debe de lanzar el ¿Por qué puse esa ahí? WTF Creí que era el florecimiento Te debería de lanzar El jarrón Que de hecho lo dice en la descripción Te lo debería de lanzar A la planta más cercana Pero no En este caso Vean Le está cayendo Se supone que Debería de caer en frente De mi pokra Pero no Le está cayendo justo encima A la pokra Entonces Este Pues como que ahí Como que la descripción La veo un poco Un poco mal ¿No? Porque si pones una planta cerca Le cae directamente A tu planta A ver A ver Vamos a poner acá Una columna de pokras Y este Y vamos a ver Vamos a poner acá Una nuez chicletera La va a reventar ¿No? No No la reventó Ok Es que vean Se supone que debería de caer Por lo menos aquí en frente La La vasija O el jarrón Es que porque este cayó aquí Porque se cayó atrás Y si pongo cae una pokra Le cae encima a la pokra Van a ver Vean Ahí le cayó encima a la pokra Y hace rato cayó A donde está congelado El zombie romano Y también otra cosa Es que veo que está Bastante interesante chicos Porque No he visto No he visto La información De este zombie En el En el código de juego Pero imagino Que se puede cambiar Los zombies Que Que lleva el jarrón ¿No? Entonces Se pueden hacer unos niveles Bastante guapos Con eso Y yo creo que Estaré trayendo Nueva serie De pvz2 Nueva serie Con este zombie Que está Está bastante interesante chicos A ver Tenemos ahí otro Por la parte del centro Ok Me acaba de aventar Este señor Vamos a poner esto así Uy que ahí está Mejor le hubiera puesto Un nutriente ¿No? Le hubiera puesto Un nutriente A ver Entró el maldito Este Ponemos esto así Antes de que la reviente Ahí está Perfecto A ver Dame la Ahí está Lo reventamos Y pues regresamos Oh no puedo plantar No puedo plantar Porque está La varita curadora Del Del zombie sanador Ojo 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 Vamos A ver Si le tiro la podora La destruye Si 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 la destruyo Perfecto Pongo esto aquí Por acá Me parece que todavía Van a salir más Zombies de la De la catapulta Una enredadera Nuestro florecimiento Una pokra Por acá Ok Vamos a quitar Esta pokra Es que el maldito Zombie De la Catapulta El escorpión Me está reventando Mis plantas Me está reventando A las pokras Ya vieron Es que no entiendo O sea No entiendo Por qué Algunos Algunos Este Jarrones Caen acá En la Columna Número 5 Y otros Les caen Directamente Vean Ese cayó En la Columna 5 Entre la 5 Y la 4 Pero si Pongo una Pokra Le cae Justo encima A la Pokra Es lo que No entiendo Vean Ahí le cayó Me la Reventó El maldito Ponemos esto Aquí así Ok Acaban de llegar Más A ver Si pongo Yelaguisantes Igual le cae Encima Si le cae Encima Y si la Pongo más Cerca A ver Esperen Vamos a matar Estos Ok Si pongo Una Por ejemplo No es que Me está tirando A ver Es que tengo Zombies Por donde Quiera Tengo Zombies Por donde Quiera Vamos a hacer Esto No es que Ya se Reventó Apenas le iba A poner Nutriente A ver Vamos a Recargarla La vamos a Plantar Por ejemplo Aquí Y le vamos A poner Esto Vamos a Reventar A este Señor Perfecto Ok En la parte De arriba Se van a Meter En la parte De arriba Se están Metiendo Ya lo Reventamos No Tardó Tanto Pues bueno No tiene Tanta Vida Como me Lo esperaba Yo pensé Que iba A tener Más Vida Porque Bueno Más que Nada Por el Tamaño Que Tiene Ok Aquí No puedo Plantar Ahorita Que se Rejaga Mi petaceta Con eso Lo reviento Pero No eh La verdad No es que No tiene Tanta vida Como me Lo esperaba Ponemos Esto Aquí Y ahí Está Pues Mis plantas Están A nivel 5 Y Lo reventaron Muy rápido Más que Nada La Y La Guizante Lo reventó Bastante Rápido Y lo Que Pues Me intriga Es eso De que Si solo Pongo Dos Plantas O Pongo Plantas En la Segunda Columna Los Jarrones Caen Entre la Columna 4 Y la Columna 5 Pero Si Pongo Plantas En la Columna 3 Ahí Si Ya Me Avienta Los Jarrones Justo Encima De Las Plantas Que Están En la Columna 3 Entonces Pues Nada Chicos Esa es La Función De Este Zombie Scorpion Y Pues Yo Creo Que Si Estaré Pensando Una Nueva Serie Con Este Zombie Porque La La Está Bastante Interesante Su Mecánica De Lanzar Jarrones Con Zombies Que Pues Los Jarrones Con Zombies Ya Los Con Con Como Les digo En El Minijuego De Los Jarrones Pero Pues Acá Ya Cambió Ya Podemos Bueno Estaré Checando Su Información Su Data Su Data De Este Zombie Para Ver Si Se le Pueden Cambiar Los Zombies Que Van Dentro De Los Jarrones Así Que Gente Aquí Estaré Dejando El Video Espero Les Haya Gustado Si Fue Así Por Favor No Se Olviden De Apoyarme Ya Saben Si Me Quieren Apoyar Lo Pueden Hacer De La Forma Más Eficiente Viéndose El Gameplay Completo Desde Que Inicia Hasta Que Se Acaba Para Que Si Youtube Lo Recomiende De Una Mejor Forma De Una Mejor Manera O Sea Mejor Recomendado Y Pues Nada Chicos Ya Saben Lo De Siempre Activen La Campanita Suscríbanse Si No Están Suscritos Les Mando Un Abrazo A Todos Y Nos Chau 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 Chau